¡Suscríbete al canal! Gente de Youtube, espero que se la estén pasando de lo mejor en este frío y violento sábado, aunque ya estemos en primavera en México jajaja xd. Soy Scorpion Killer y el día de hoy les traigo un tutorial sobre cómo jugar el Euro Truth Simulator 2 en línea. De hecho, si ustedes también poseen el American Truth Simulator les funcionará de igual manera, nada más que como yo solo tengo el Euro Truth por ser pobre, me enfocaré en ese título. Antes de comenzar de lleno, me gustaría decir que este vídeo lo grabé para dos amigos que recién se habían adquirido el juego, Wolf y Humberto, aunque al día de hoy tengo otros dos amigos que ya lo tienen llamados Juan y Cris, así que a ustedes camaradas espero que les funcione. Y bueno, también sé que varios de mis suscriptores, otros amigos que no mencioné, y gente que accidentalmente encontró este tutorial lo van a ver, así que si alguien más mira este vídeo para saber cómo jugarlo online, espero que también les sea de ayuda. Antes de empezar bien, hay algunas cosas que tengo que aclarar. El primero es que este tutorial, es solo para la gente que compró el juego en Steam, ya sea que tú lo compraste o te lo enviaron como regalo aún funcionará, el punto es tener el juego registrado en Steam. Otro punto que necesitan saber antes de poder jugar en línea, es que necesitaremos por lo menos haber jugado el juego por dos horas como mínimo. No importa si te pusiste a entregar cargas, o decidiste mirar el paisaje, o te fuiste a comer mientras el juego se corría en tu ordenador, lo importante es que en tu perfil de Steam aparezca que has jugado dos horas como mínimo. Ahora bien, honestamente yo les recomiendo jugar el juego por mucho más tiempo antes de quererse meter al online. Por lo menos hasta que hayan adquirido un camión propio, para que puedan manejar en los servidores libremente, de lo contrario, todavía tendrán que estar rentando los camiones y no podrán explorar tanto debido al trabajo que tendrán que hacer. Dicho todo esto, asumiré que si siguen mirando el vídeo es porque cumplen con los requisitos importantes, o porque eres un suscriptor activo del canal que siempre mira mis vídeos xd, pero de cualquier forma, vamos a ir a una página web la cual encontrarán el link en la descripción de este vídeo. La página a la que accederemos se llama truckersmp.com, y para que no se compliquen la jodida existencia con este largo link, como dije, lo dejaré en la descripción. Como sea, una vez que estemos aquí vamos a picarle a registrar, se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Deberemos de asociar nuestra cuenta de Steam con la cuenta que estamos por crear, así que desde el navegador tenemos que acceder a nuestro perfil de Steam, como yo ya lo hice no me pidió mi nombre de usuario ni contraseña, porque ya los había puesto previamente. Cuando ya hayamos puesto nuestro nombre de usuario y contraseña en la página previa, nos permitirán acceder a este formulario donde podremos abrir la cuenta del truckersmp. Para registrarse, solo les pedirán que escojan nombre de usuario, añadan un correo electrónico que sea de su propiedad y contraseña que quieran. Cuando confirmen la contraseña que usarán, deberán de cliquear en donde dice rulés, o bien, reglas en español. No se preocupen ya que les abrirá una nueva ventana, así que no se les perderá los datos colocados en su formulario. En esta ventana nos explicarán las normas del sitio, obviamente no las voy a leer ya que son un chingo, y en esencia casi todas las normas expresadas ahí son de sentido común. El punto por el cual abrimos las normas, es que de no hacerlo no nos dejaba palomear la casilla que está a su izquierda, y por ende, no hubiéramos podido finalizar nuestro registro en este sitio. Como me caga cuando Google Chrome se ofrece a guardarme las claves de los sitios a los que luego visito, pero bueno, si checan la parte superior derecha podrán ver el nombre de usuario que hayan elegido, sin embargo, aconsejo ampliamente que de una vez verifiquen su nueva cuenta, para que en el futuro no les cause problemas. Simplemente deberán de ir a la bandeja de entrada de su correo electrónico, y deberían de encontrarse con un nuevo mensaje, si no está, tal vez aparezca en el apartado de spam o correo no deseado. Al picar el botón azul que contendrá el mensaje, serán redirigidos a su perfil, su cuenta habrá sido activada. Como a mi me desespera ver mi perfil todo de faul, me tomaré unos minutos para llenar los campos y usar una imagen personalizada de momento, pero no tardaré mucho xd. En efecto no tardé nada gracias a la edición, solo llené algunos campos ya que no tengo tantas redes sociales, y así amigos es una pequeña muestra de como se puede ver un perfil, con algunas opciones colocadas xd, ya sé que se ve un poquito igual al default pero mejor jejeje. Bueno, ya que tenemos una cuenta creada junto con un perfil modificado, es hora de descargarnos el multijugador, así que iremos a donde dice download. Es importante que chequen la página, ya que un poco más abajo nos indicarán con un banner sobre qué versión soporta el multijugador, así que si su versión de ustedes no coinciden, deberán de actualizar su juego primero. Cuando estemos seguros que tenemos esa versión, simplemente le picamos en las letras verdes que dicen download para descargarnos el instalador, y procedemos a ir a la ubicación de descarga. Veremos un archivo RAR, así que como es costumbre, necesitamos extraer su contenido. Como solo nos aparecerá en el instalador, no tardará nada la extracción. Veremos un nuevo icono de una llanta con el nombre InstallTruckersMP, el cual abriremos con doble clic. Si les sale a ustedes esta ventana, le dan a ejecutar. Aquí nos dan la bienvenida al asistente de instalación del TruckersMP, así que le damos en siguiente. Aceptamos el contrato de licencia y picamos en next. Ahora podremos elegir donde queremos instalar el launcher de TruckersMP, normalmente es recomendable dejar la ubicación que viene por defecto, pero como yo no tengo casi nada de espacio en mi disco local C, decidí cambiar la ruta. Dependiendo de que juegos tengan van a palomear la casilla, por ejemplo, si ustedes están como yo que solo en Steam tengo el Euro Truck Simulator 2, entonces solo dejaremos marcado ese juego, si tuvieran nada más el American Truck Simulator, entonces solo palomean su casilla y así xd. Por lo tanto, en mi caso solo marcaré la primera opción y le daré en next. Ahora nos están pidiendo que les indiquemos la ubicación del directorio de nuestro juego. Así que si ustedes tienen la ruta que viene por defecto, deberían de poder ver una pequeña ayuda en pantalla si no saben a dónde tienen que ir. Cuando encuentres el folder del Euro Truck Simulator 2, deberán de picar sobre él. Posterior a eso, le damos a next. Siguiente una vez más. Dejamos la casilla marcada para que nos hagan un acceso rápido desde el escritorio, y next. Verificamos que las opciones sean las correctas, y le damos a install, para que comience la instalación, la cual debería de ser sumamente rápida. Al terminar el asistente, en nuestro escritorio veremos un nuevo acceso directo con el nombre de Truckers MP, y de icono tendrá un camión. Lo abrimos con doble clic y sean pacientes, ya que normalmente la primera vez puede tardar un poco en abrir, todo depende de que tan rápido o lenta sea su computadora. Por ser la primera vez que abrimos el multijugador, nos pedirán que instalemos unas actualizaciones, las cuales estarán enumeradas en la lista de la derecha. Dichas actualizaciones podrían variar, si ustedes decidieron instalar el multijugador para el American Truth Simulator, o ambas versiones. Cuando estén resignados a tragárselos sobre it's listados, le pican al botoncito que estará debajo de dicha lista, para que el eterno sufrimiento de esperar a que se descarguen las cosas, comience. Sería una buena idea que fueran a prepararse un almuerzo en lo que esperan, o ir por una soga, que se yo, hacer algo para que no se sienta el tiempo tan eterno. Y como también yo no los quiero hacer esperar tanto, pasemos a la parte donde se termina de descargar la actualización. En la parte inferior derecha de la ventana, les aparecerá disponible un botón para hacerle la unch, al juego que tanto queríamos, en mi caso sería al multijugador del Euro Truck Simulator 2. Tras cliquear el botón, parecerá que solo iniciamos el juego normal, pero cuando lleguemos a esta pantalla veremos que hasta abajo dice Multiplayer, cosa que en la versión normal de Steam no aparece. Esta otra pantalla también es nueva y no aparece en Steam. Tenemos que acceder a nuestra cuenta creada en Truckers MP, pero esta pantalla tiene un pequeño problema, y es que no se le puede colocar el arroba, así que les aconsejo que antes de abrir el multijugador, abran un blog de notas donde escriban su correo y presionen Control más C, para que aquí solo lo peguen como lo hice yo. En el espacio de abajo solo pondrán la contraseña que le hayan puesto a su cuenta. En esta tercera opción que dice NONE, es el servidor al cual queremos acceder, yo me meteré para más rápido al de América del Sur, aunque en sí debería de meterme al de Estados Unidos, ya que México está en América del Norte, y por estar más cerca al servidor de allá me iría con menos lag, pero la cosa es que quiero toparme con gente que hable en español xd. Cuando hayan colocado sus datos y elegido el servidor que quieren, le pican en login para acceder. Si tienen más de un perfil creado, antes de cargarles aquí, les pedirá que seleccionen un profile. ¿Y este mensaje? En realidad no me afecta en nada ya que no tenía entregas sin concluir, creo xd. Aunque bueno, como ven amigos ya andamos en el multijugador, me echaré una super mini entrega mientras les explico algunos detalles adicionales. Como por ejemplo, es por este motivo que no deben de jugar el multijugador sin camión, no pueden explorar el mundo libremente como debería de ser. Y sí, fue gracias a este error que acaban de ver, que por eso me di cuenta de ese detalle, y que al inicio de este vídeo, por eso les dije que como recomendación primero asegurence de tener un camión propio antes de intentar el multijugador xd. Solo para que vean que si funciona, me echaré el trabajo más pelada de la lista, como ya me anda llevando al mundo, en la parte inferior izquierda podemos leer unos mensajes de que se anda conectando al servidor. Y ahora hay un mensaje en la parte central, sobre que pudimos entrar a la ciudad. La gran duda que muchos de ustedes amigos míos tendrán, es sobre los controles del juego, pues bien, casi todo es igual al juego normal, o sea, al de Steam donde es de un solo jugador, salvo unos pequeños detalles que a continuación diré, mientras me voy yendo a la otra empresa que espera la carga. La ventana que parpadeó hace un momento mientras comenzaba a avanzar, se abre con el tabulador de su teclado, y básicamente sirve para saber si hay jugadores cerca de ustedes, así como también para ver cuánto ping tienen, ver el perfil e incluso reportar a alguien si se estrelló con ustedes a propósito. ¡Qué lindo detalle del semáforo por dejarme pasar XD! Una cosa rápida que me gustaría decirles, es que este tutorial lo grabé antes de subir la parte 4 de jugando el Euro Truck Simulator 2, y hago esa mención porque si lo vieron se acordarán de que salía que llevaba ya 5 trabajos totales, este mini Gameplay vendría a ser el cuarto en sí XD, y por eso en el cuarto trabajo salió que ya llevaba 5. Semáforo con luz roja adelante, sirve que vuelvo al tema de los controles XD, entonces recapitulo, con el tab de su teclado hacen aparecer esta ventana. Si presionan la tecla T, podemos abrir el chat del juego, solo que como en la lista no nos apareció nadie, dudo que alguien me pueda responder, aunque aún así les saludé para no verme mamón jejeje. Como saben este vídeo es locuendo, así que yo no ocupo mi voz real, pero para los que les encanta hablar, pueden presionar la V para activar sus micrófonos y que la gente cercana los escuche. En fin, hay otras cosas clásicas que pueden hacer como abrir el mapa con la tecla M, solo que primero detengan el camión para que no les salga este mensaje en pantalla XD. Pero bueno amigos, yo la verdad casi no sé que más puedo decir, ya que realmente los demás botones se mantienen intactos, así que mientras sepas cómo jugar el modo de un jugador, ya estás listo para lanzarte al multijugador sabiéndolo del tabulador, el chat y cómo usar el micrófono. Así que espero que este tutorial les haya gustado gente, de ser así agradecería que le dejaran un pulgar arriba. Si tienen alguna duda, pueden dejar sus preguntas en un comentario y trataré de responderlas cuando me sea posible. Yo fui ScorpionKiller, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!